¡Pija! A ver, voy a ver Reddit. A ver qué hay acá. ¡Hay una amiguita del team! ¡Hola, preciosa! ¡Oh, tu voz es muy suave! ¿Te gusta esta skin? No te preocupes, te compro todo lo que quieras. ¡F1Kick! ¡Uno ya lo sabía! ¡Hijos de puta! ¡Juro que no voy a descansar hasta ganar el Mortal Kombat! ¡Y yo no descansaré hasta tomarme un helado! ¡Estamos en un cornoio! ¿Vos te pensás que vas a conseguir helado? ¡Está listo bajo el helado! ¡Oiga! ¿Tienes que seguir a esa locura a todos lados? ¡Saniel! ¡Saniel está pagando la universidad de Miklán! ¡Ay, son dos pajeros! ¡Y ahora me estoy armando otro con un motor de Rouser! Pero ese es más grande. ¿Qué hace? ¡Ay, que salga! ¿Qué hará un motor? ¿Un motor de Zanella? No, ¿es de 125 o 210? ¡Tocamos el final! ¡No, tío! Amigo, quiero andar en esa mierda. Y contame, ¿cómo te sentís con mi presencia? Muy bien, muy cómodo, gracias a Dios. ¿Sí? Te veo cómodo. ¿Puede ser? Dios. No vas a decir nada. Eh, te amo. Tengo un novio, creo. Yo algo con mi novio, está todo mal. No dije ningún chiste. No dije nada gracioso, ¿eh? A ver, eso que tenés ahí en la muñeca me interesa. Bueno, mi vida, estás muy bien. Igual con mi novio, últimamente estamos medio mal. ¿Ah, sí? Ay, Dios. Si esto está mal. Esto. Acá, acá nos reímos. Pero esto es verídico de vez en cuando. Y yo te puedo chupar la concha si quieres. ¡No! ¿Qué onda conchado es este? Tengo aquí unas patatas con un sabor especial que han salido al mercado. Me gustaría que las probaran y me dijeran a qué te saben. Vamos a ver. ¿A qué saben estas patatas? Dígame, ¿a qué le saben? Pero creo que es como la salsa esta de la barbacoa, algo parecido. Es parecido. Mire, son patatas a vos, co***. Al ser el mercado, de verdad, patatas a vos, co***. ¿Tú crees que esto sabe de verdad a co***? Mira, los co***, si tú le añades aceite, ajo y vinagre, ya no tienen sabor a co***. Mira, de verdad. El co*** tiene que saber a co***. Si un co*** sabe a ajo, ya no un co***. Exactamente. Muy sabio. Muy sabio. Me enamoré del fútbol por dos cosas. Por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea de Zidane. No. En el año 2002, Zinedine Zidane se convirtió... No. Vale, voy a hacer el tren de este de sacarme una foto en TikTok y ver qué canción me pone TikTok automáticamente. Vamos allá. Uh, abuela. Nos quedamos sin yerba. Ah, ¿nos quedamos sin yerba? Ah, pero yo no voy al coto de La Luz. No. Estás más barato. Pero si tienes el coto de San Martín acá nomás. No. Me dijeron que me pone el coto de La Luz. No. Amigos, van a estar todos con esta mierda durante un mes. Todos, eh. No va a zafar nadie. Las rosas son rojas. Al cielo le rezo. Acercate al agujero. Y comete el sin hueso. Eh. Y para esos progres y wokes de Insta. Que pueden succionarme, engullirme, chupetearme, absorberme, felatearme, friccionarme, sobarme y tragar mi virílico, venoso, potente, testosterónico, vigoroso, mastodóntico, espartano, titánico, zayayín, rompedor de tractos rectales, indistintamente de tu orientación carnal. Pseudos personas con falto de presencia de figura paterna y con trastornos irreversibles de la función motora central. Con la particularidad de que la fémina se desempeña en la industria del trabajo coital. La cual implica la prestación de servicios bizarros y extravagantes a cambio de una compensación económica baja o gratuita. Dependiendo del caso y del fluido que le pudiera aportar quien contrata su gracia. Hasta la próxima. Larga como putilla de tartamudo. Eso verdad. Yo en algún momento de mi vida también he tenido una relación sexual con un travesti. Y no tengo miedo de decir. No. Espera. Atención. Atención, presidente. Atención, presidente. Lo hice yo por decisión propia. Es verdad. Los huevos gigantes. La gótica. Ahí se puse la gótica. No puedo creer esto. Mira esto. La gótica. ¿Cómo van a hinchar las pelotas? Entra a Twitter y lo primero que veo es la pija de Américard. La puta madre. ¿Eh? Mauricio Craft. Me lo mandaron por mail. Te dije que no había que mezclar el pijo con cloro, güey. ¡Demuelveme las 50 lucas con chonmadre! ¿Y el tiempo lloren te moriste a jugar con tu play? Pues tiene una rica de tu mamá, güey. Más cuidado, güey. ¡Espera su turno, señora! ¡Estamos despidiéndonos los amigos! Mi papá no vino así. Debe andar comprando un cigarro. Hoy que debe andar comprando un cigarro. Hoy está y me he hinchao. Te parecía Pinochet, güey. ¿Por qué te moriste, güey? Tú te ibas a sacar la casa para los sábados. ¿Y ahora quién va a jugar al arco más encima? ¡Me iba a haber hecho un podcast! ¡Me iba a haber hecho un podcast! ¡Tiraba uno! ¡Llévenlo! ¡Que haga el último gol! ¡Vale, deja apulinarla, mamá! 10.000 pelas. Mira, yo visité el hoy hall del Coto de la Nusa. Amigo, acá en Argentina el que no corre huella. ¡Ay, qué país, hijo de puta! Sensible, tenés la chota, pelotudo. Bueno, evidentemente con vos no se puede razonar. Encima que trato de tratarte con respeto a vos y a la gorda inmunda de tu amiga. ¡No! Detecto una tonada cordobesa cuando la escucho. Sensible, tenés la chota, pelotudo. Totalmente cordobesa. ¡Qué carajo! ¡No! ¡Mirá qué pedazo de ojete! ¡Hay que besar esa camiseta y morder el pasto! ¡Metan huevo, hijo de puta! ¡Córtale, recórtale, recórtale, no va a poder cerrarle! ¡Pasa fácil, Luis Hamilton! ¡Frena tardísimo! ¡Checo Pérez! ¡Los dos otra vez emparejados! ¡Lo va a hacer por fuera! ¡Lo va a hacer por fuera! ¡Se mete en el interior! ¡Se pueden tocar! ¡Se pueden tocar! ¡Madre mía! ¡Aguanta! ¡Checo Pérez como un jabato! ¡Hay mucho miedo aquí, eh! ¡Hay mucho miedo aquí! ¡Vamos a ver qué traccionan en la recta! ¡Vamos a ver qué bonito! ¡A ver quién frena antes! ¡Por este momento Hamilton por delante! ¡Hamilton por delante! ¡La concha de tu madre no sabés parar una pelota! ¡Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda! ¡Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro! ¡Y él se hace la pasada mal! ¡Hijo de puta! ¡Arthor! ¿Qué quieres? ¡Hijo de comida! ¿Puedo comprarle el gel? ¿Y cómo es tú? ¡Dutch! ¡Pero necesito un... ¡Dutch! ¡Salada! ¡Pala! ¡Rivar! ¡México! ¡9-12! ¡Mujeres! ¡Lo que le encanta a la cobra! ¡No! ¡Gonals! ¡Boca! ¡Copa del mundo! ¡Ah! ¡Estreamear! ¿Por esta Yuki que es streamer? ¡Sí, hacete el boludo! ¡Estreamear! ¡Sí! Hubiese estado buenísimo que pongan la bandera cubana! ¡Me encanta streamear, amigo! ¡La verdad que me encanta streamear! ¡Sinceramente! ¡Me encanta streamear! ¡Lo admito! ¡Me encanta! ¿Y qué pasó con Crystal Mory? Así son. Todos iguales. Lo quemaron al gordo. ¿Por qué lo quemaron? ¿Por qué lo shippean con esta... ¿Por qué? ¿Por qué le ponen cosas a Star Yuki? ¿Qué hizo el gordo? ¿Qué hizo la cobra? ¿Qué hizo la víbora? Se les murió la abuela. ¡No, no, no, no! Agarrás... Por esto, agarrás. Agarrás, escuchásme. Agarrás y le tirás... Yo soy amigo de... De... De tu primo. ¿Viste? ¿Todo bien? Sí, sí. La abrazás, la ayudás a contenerse. Y después le tirás un... Bueno, ¿tenés Instagram? Tipo... Ahí... Ahí, tipo... Pero, inicio. Llorando, vos... Esto fue... Previa a Bolivión, me acuerdo. Nadie sabía lo que se venía acá. Y por eso un caruflo. ¿Un caruflo? ¿Viste? Para, para, para. Me paso, me tiro un pedo al lado del cajón. Te falto decir, hijo de puta. Pero, ¿vos a reír? Sí, sí, sí. Todo muy triste. Bueno, chicas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué se hace este film? A ver. A ver, dale. Escuchen. Este film lo tengo previa con cinco amigos. ¿Quién es tan? A ver, vos, la tía Marta. ¿Vos estás? El Fernandito Rivas. ¿Qué tiempos, no? ¿Vos? ¿Qué voy a hacerme reír ese día, hijo de puta? A ver. Oye, ¿cómo ustedes juegan a la cobra, eh? Él no está tan gordito. Dejen de decirle eso. Dice, ¿qué? ¿Por qué todo lo dice gol? ¡Gol! 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 ¡Por Dios, acelo! ¿Algo lo tuvo que poner? ¿Algo lo tuvo que poner? ¿Alguien lo tuvo que poner? ¿No lo puso nadie? No, ¿qué me salió acá? Por Dios, haceño, cueva No, ¿quién hizo esto? Decide por favor que lo pusieron ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está diciendo usted? ¡Dragón, de la fecha! Yo ni en pedo tomo gratina ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Estás en pareja? ¿Es fácil conseguir una pareja para una travesti? Conseguir pareja es difícil Conseguir amantes todo el tiempo ¿Y alguna vez te enamoraste? Y bueno, te trajo trabas ¡Trabas! ¡Eh! ¡Eh! Repita No se entiende Me han invitado a Yoli Mirá, tiene que entrar ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.